esta es la partida que convierte a uno de los mayores genios en la historia del ajedrez en campeón del mundo estamos en la Habana Cuba en el año 1921 correspondiente esto al match por el título mundial entre el campeón mundial defensor el alemán Emanuel Lásker que digamos conserva su título de campeón del mundo desde hace 27 años y el retador el local José Raúl Capablanca vale decir que Lásker no quiso jugar este match solicitando que se le diera el título de campeón del mundo sin siquiera jugar a Capablanca esto debido a la gran fuerza de juego del cubano y que el alemán de hecho reconocía como muy superior a él pero también probablemente a que su propio nivel ya venía decayendo me refiero al del alemán debido a problemas de salud y porque a sus ya 52 años no tenía la fortaleza suficiente para hacer frente a estas dificultades sin embargo José Raúl Capablanca se negó terminantemente a convertirse en campeón del mundo por secretaría él deseaba ser campeón del mundo destronando al rey del ajedrez mundial además se dice que Emanuel Lásker tuvo grandes problemas para adaptarse al clima caluroso de Cuba y como ya dije fue el lugar donde se disputó el match esto debido a sus problemas de salud pero bueno antes de iniciar con la revisión de esta histórica y extraordinaria partida déjame hablarte de binomo que es una plataforma para hacer trading e invertir y a partir de ello generar dinero lo único que necesitas es un teléfono celular conexión internet y por supuesto esta aplicación pero permíteme enseñarte cómo hacer un trade primero leemos la gráfica como está bien y luego invertimos en este caso voy a invertir 2000 y ahora debemos esperar algunos segundos hasta obtener el resultado acabo de ganar 3000 por analizar la gráfica de manera correcta lo mejor de todo es que puedes pasar estas ganancias a tu cuenta bancaria sin comisión alguna es decir obtienes el 100% del dinero logrado en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que descargues esta aplicación y obtengas 1000 dólares de regalo en tu cuenta demo para que así puedas practicar pero lógicamente para ganar dinero real debes invertir dinero real como yo lo he hecho en esta ocasión mientras más dinero inviertas lógicamente mayores podrán ser tus ganancias esta partida es la décimo cuarta del match y hasta acá el marcador es ampliamente favorable al retador decirte que este es un match al mejor de 24 partidas al final del vídeo te mostraré cómo quedó el marcador así es que quédate hasta el final para averiguarlo pero bueno sin más comencemos abre la partida emmanuel lasker con e4 responde josé raúl capa blanca con e5 caballo f3 caballo c6 alfil b5 apertura española también conocida como rui lópez y ahora capa blanca responde caballo f6 planteando la defensa berrinesa que hoy en día es un verdadero dolor de cabeza para los jugadores de española pero que en la época de esta partida no estaba tan desarrollada como hoy sigue el campeón mundial reinante con enroque el retador d6 como ves para nada se parece esta configuración a la defensa berrinesa de hoy en día donde en realidad se juega caballo por e4 a lo que sigue d4 caballo d6 alfil por c6 d por c6 d por e5 caballo f5 dama por d8 jaque rey por d8 etcétera con una posición seca de difícil progreso pero bueno la partida se jugó de 6 sigue esto con d4 alfil d7 desclavándose caballo c3 alfil d7 alfil por c6 alfil por c6 atacando el cubano con dos piezas al peón d4 así es que el alemán juega dama d3 que en combinación con el caballo c3 protege al importante peón central de e4 sigue la partida con e por d4 caballo por d4 alfil d7 preservando capa blanca la pareja de alfiles es interesante notar que esta misma posición se ha jugado en partidas modernas como las de anan contra vescovi en el año 2004 o la de felgaer contra campora en el año 2006 por tanto ambos jugadores están jugando con mucho sentido la apertura sigue esto con alfil g5 enroque torre a e1 moviendo la torre de a hasta e1 y no la de f probablemente porque el asquer desea jugar un f4 en el futuro y para ello una torre en f1 empujando a dicho peón sería muy útil sigue la partida con h6 alfil h4 caballo h7 una jugada astuta de capa blanca como he dicho en otros vídeos en términos de estrategia cuando un bando tiene menos espacio en el tablero debe buscar el cambio de piezas para descongestionar su posición precisamente esta ley está cumpliendo capa blanca con su último movimiento sigue esto con alfil por e7 dama por e7 caballo d5 dama d8 c4 las blancas tienen ahora una posición poderosa y las negras tienen que jugar con sumo cuidado para evitar caer en una posición desesperada sigue la partida con torre e8 las blancas f4 c6 caballo c3 dama b6 tocando en b2 sigue esto con b3 torre a d8 rey h1 buena jugada del campeón del mundo quita su rey de la mirada satánica de la dama negra que por rayos x ya miraba con ganas al monarca blanco sigue la partida con caballo f6 h3 alfil c8 torre d1 las blancas apuntan al peón de d6 saben que esa es la debilidad de las negras sin embargo también decir que las negras captan que la debilidad de las blancas es el peón de f4 la lucha estratégica por tanto en este juego está totalmente garantizada sigue la partida con torre 7 torre f1 torre de e8 torre e2 dama a5 torre f1 dama h5 rey g1 a6 torre f f2 dama g6 torre f3 dama h5 f5 una jugada que bien podría considerarse como dudosa y de hecho el propio capa blanca pospartida la valora de ese modo el cubano menciona que si bien esta jugada cierra la diagonal al alfil negro debilita aún más al peón de e4 y también crea un agujero en e5 para las piezas negras en síntesis la posición a primera vista parece bien para las blancas pero en realidad esto no es real continúa la partida con dama h4 y ahora rey h2 un error grave del asker de acuerdo a lo señalado en crónicas el alemán estaba con problemas de tiempo en su reloj lo que sumado a la complejidad de la posición le ha llevado a cometer este fallo esto capa blanca lo aprovechará por supuesto ahora bien en lugar de rey h2 era posible haber jugado cualquier otra cosa por ejemplo un torre f e3 o bien una 4 para ir frenando el contrajuego negro en el flanco de dama etcétera etcétera pero rey h2 es un error terrible y fíjate por qué sigue el capa blanca con caballo g4 jaque rey h1 caballo e5 con doblete a dama y torre sigue la partida con dama d2 caballo por f3 el retador gana la calidad caballo por f3 dama f6 a4 g6 f por g6 f por g6 torre e3 alfil f5 dama d3 lógicamente no e por f5 debido a torre por e3 verdad pero bueno en la partida vimos dama d3 es lo que ha jugado lasker continúa capa blanca con g5 sigue empujando el cubano caballo d2 alfil g6 b4 dama e6 b5 a por b5 a por b5 torre a8 se activa la torre de capa blanca por la octava fila pero controlando brutalmente la columna a sigue esto con dama b1 de alguna forma para impedir la irrupción de la torre negra a la casilla de a1 sigue esto con dama e5 dama e1 rey h7 b por c6 b por c6 dama g3 y ante este ofrecimiento de cambio de damas el cubano acepta gustoso así es que dama por g3 torre por g3 torre a3 las torres de capa blanca son muy activas es acá como se aprecia la destreza del cubano para los finales algunos refieren que ha sido el jugador más fuerte y preciso de la historia en esta faceta del juego el final sigue esto con rey h2 torre b7 c5 d por c5 caballo c4 torre a1 caballo e5 torre c1 h4 torre e7 caballo por c6 torre e6 caballo d8 g por h4 torre d3 torre f6 torre d7 jaque rey h8 caballo d5 torre f1 rey h3 al fil por e4 y ante esto emmanuel lasker abandona la partida esto debido a que no sólo se amenaza a capturar al caballo sino que también un alfil f5 jaque que ganaría la torre blanca luego de esta derrota emmanuel lasker decide abandonar el match y con esto jose raúl capa blanca se convierte en campeón mundial de ajedrez el tercero de la historia algunas crónicas mencionan que el alemán por recomendación de su médico decide abandonar el match y es que matemáticamente aún tenía chances de poder revertir el marcador a propósito de aquello acompáñame entonces a ver el marcador de este match y aquí lo tienen señoras y señores el marcador del match 9 a 5 a favor de capa blanca con 4 triunfos para el cubano 0 para el alemán y 10 tablas si te fijas es hasta la partida 14 que se juega este match quedaban a un 10 y por tanto matemáticamente era posible para lasker poder luchar por revertir el marcador pero el problema está en que su médico tal como dije hace algún instante le ha sugerido a lasker abandonar el match el clima de cuba la tensión del torneo y todo aquello le estaba haciendo pésimo a la salud integral de emmanuel lasker por tanto este le da creo yo con justa razón más importancia a la salud que a un título mundial pero por lo demás esto no quita mérito a lo logrado por josé raúl capa blanca como dije al principio del vídeo lasker ya lo reconocía como muy superior a él de hecho aunque hubiesen jugado esto en un clima mucho más favorable para él sea no sé cualquier país de europa o inclusive la antártica o el polo norte da igual capa blanca igualmente habría ganado pero bueno ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del vídeo estreno anterior ellos fueron alejandro mellizo luis ángel álvarez diego vladimir flores terratium sebas bersam daniel martínez andrés jerónimo rodríguez andrés labra chino gos y alexander hilner si quieres aparecer en estos saludos personalizados simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat de esa manera te saludaré al siguiente vídeo en relación a los mejores comentarios del vídeo estreno anterior tenemos los de pablo neidorf que nos dice bobby stock fischer caballo por h3 sacrificio korsnoy ok que por h3 termómetro ya te fuiste a la ché su madre luis ángel cáceres nos dice bobby fischer estoy cansado de este mundo de su gente y nm producciones nos dice siempre pensé que si fischer no se hubiese retirado durante tantos años hoy sería el mejor jugador de la historia por lejos tranquilamente pudo haber ganado mucho más que gasparo capa blanca karlsen etcétera recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse cada día somos más obtendrás algunos beneficios vídeo clases para tu progreso ajedrezístico estas coronas de fidelización y además podrás ver algunos vídeos del canal antes que el resto de suscriptores así es que no lo canal aquí en youtube llamado psicología en animaciones recuerda que soy psicólogo y a través de vídeos con caricaturas con animaciones muy divertidos por lo demás te ayudo en tu desarrollo personal así es que date una vuelta por allí y si te gusta anímate y suscríbete finalmente agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo dale me gusta al vídeo suscríbete al canal compártelo con tus amigos síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del vídeo y por supuesto mantente con la campana notificaciones activa de ese modo llegarás a tiempo a el aviso de un nuevo vídeo en este canal te mando un abrazo y te cuidas chau chau suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo vídeo o directo en nuestro canal la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de salen